Es momento de conocer cuáles son las principales noticias internacionales en materia económica y por eso nos acompaña Juan Pablo Lucumí. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, Santiago. Llegó el momento de hablar de números. Es cierto. Hoy comenzamos en Argentina, ¿no? Un país atravesando una muy dura crisis que finalmente recibirá un desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional que fue aprobado hoy, ¿verdad? Evidentemente empezamos por tu país y este es un desembolso de 7.500 millones de dólares lo que hace que el total de los desembolsos del prestamista Argentina ascienda a 36.000 millones de dólares, según dijo el FMI este miércoles en un comunicado. Pero para conocer y profundizar sobre este tema está nuestro corresponsal Natalio Cozoy quien desde Buenos Aires nos dio previamente más detalles. El ministro de Economía, Sergio Massa, que también es candidato para las presidenciales de octubre viajó especialmente a Washington para estar presente en el contexto de este anuncio del Fondo Monetario Internacional. El organismo liberó estos 7.500 millones de dólares que tanto necesita un país con unas muy menguadas reservas de divisas en su banco central. Tanto que ya tuvo que pedirle asistencia a China, a Qatar y al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para poder pagar anteriores vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. El fondo, tras la revisión del acuerdo que tiene con el país, liberó esta tan importante suma, pero también dijo que Argentina no había cumplido con los principales objetivos del acuerdo. Dijo que fue por la muy profunda sequía que impactó especialmente en la exportación de granos, de cereales en Argentina, pero también por desviaciones en las políticas. Se anunció en un comunicado que se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal en Argentina. También informó el Fondo Monetario que habrá una nueva revisión de este acuerdo en noviembre de 2023 después de la primera vuelta electoral. Bueno, Juan, seguimos en América Latina de Argentina. Vamos a Ecuador para hablar de anuncios importantes por parte del gobierno respecto del plebiscito que se votó el domingo pasado. Santiago, y es un anuncio que cambia por completo todo el escenario de celebración que ciudadanos y organizaciones ambientales hicieron toda esta semana. El gobierno dijo que no acatará por el momento los resultados globales del plebiscito para detener la explotación de un importante yacimiento en la Amazonía, en el que más del 58% votó que sí, esto en resultados totales. Pero el argumento del gobierno es que en la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el yacimiento en cuestión, ganó el no con el 59% de los sufragios. Y a este argumento lo ampara además la Constitución, pues el artículo 57 reza que los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio. El mensaje final que dejó el Ministerio de Energías y Minas es que el gobierno de Guillermo Lazo seguirá operando hasta que se vaya. Concretamente dijo que no habrá nuevas actividades, pero seguirán las que ya estaban a media marcha. Bueno, tenemos que hablar ahora del segundo día de la cumbre del grupo BRICS, ¿verdad?, que avanza en Sudáfrica. Avanzan las reuniones en Johannesburgo y hoy los micrófonos de la prensa internacional se enfocaron en las declaraciones de Sudáfrica e India, aunque también hablaron los líderes de las otras tres economías emergentes. El primer ministro de India se sumó al discurso de China y Brasil sobre ampliar los miembros del grupo y no ser un club cerrado. India apoya plenamente la ampliación de la membresía de los BRICS y acogemos con satisfacción avanzar en esto sobre la base del consenso. En 2016, durante la presidencia de India, habíamos definido a los BRICS como un grupo que construye soluciones inclusivas y colectivas. Bueno, Juan, ¿qué nos dicen los indicadores del día? Miremos cómo se operó en la jornada. Nuestra región, por ejemplo, cerró con ganancias. Argentina el mayor ganador por el anuncio del desembolso del FMI y pese a que hoy se conoció que la actividad económica en Argentina se contrajo 0,2% en el mes de junio. Estados Unidos cerró con ganancias luego de los informes de rendimiento de Envidia, que reportó que sus ingresos en el segundo trimestre de este año han alcanzado los 13.507 millones de dólares, lo que supone un incremento del 101% en comparativa interanual. Y cerramos, como siempre, con la cifra del día. ¿Cuál es hoy? Un tema que nos tiene toda esta semana y es que alrededor de 120 barcos están a la espera de atravesar el canal de Panamá debido a la sequía que ha afectado la cantidad de agua necesaria para operar. Esta cifra se actualiza en tiempo real, pero es el dato más reciente que da la autoridad del canal. Los buques tendrán que esperar entre 9 y 11 días para pasar, lo que afecta al comercio internacional y que las autoridades ya calculan que tendrán una reducción de 200 millones de dólares en sus ingresos para 2024. Y no es para menos, porque el canal facilita 80% del tráfico marítimo global. Muchísimas gracias, Juan, por esta completísima crónica. Sigan en France24 y en France24.com. Gracias por acompañarnos.